La gastronomía yucateca es un reflejo de su historia y cultura. Las polémicas en torno a la gastronomía yucateca suelen surgir cuando se introducen ingredientes o combinaciones que se desvían de las recetas tradicionales. Estas controversias reflejan un fuerte sentido de identidad cultural entre los yucatecos, quienes consideran que ciertos platillos son parte fundamental de su herencia. El debate sobre combinaciones inusuales como la cochinita con mayonesa, crema en los panuchos y pibes con jamón y queso, revela cómo las tradiciones pueden adaptarse a nuevas influencias y gustos. La llegada de personas de otras partes de México ha introducido nuevas formas de preparar platillos. Esto ha llevado a que ciertos platillos que antes eran considerados exclusivos de la región se adapten en otras ciudades, donde los sabores son distintos. Para muchos yucatecos, los platillos son un símbolo de su identidad. Las modificaciones pueden ser vistas como un ataque a sus tradiciones, lo que provoca un sentido de defensa y a veces indignación. ¿Te gusta experimentar con la comida o prefieres mantener las recetas tradicionales?